Buenos días, soy Tomás García Azcárate, paquero de PRO, paquero de la PAC, Política Arana Común, y hoy quería compartir con ustedes la discusión que tuvimos en el marco de Fruit Attraction sobre la situación actual y el futuro de la producción ecológica en Europa y en España. La primera parte de mi intervención fue la presentación de un informe sobre justamente el peso de la agricultura ecológica en Europa en el sector hortofrutícola y presentando algunas experiencias muy positivas desde distintas organizaciones de productores en distintos países. Tienen el informe disponible en las píldoras de la PAC de mi página web tomahgarciascarate.com pero la parte más interesante fue la pregunta que me hicieron los organizadores sobre la visión de futuro. y yo siempre digo que los economistas somos excelentes en predecir el pasado pero fallamos estripitosamente en predecir el futuro. A pesar de eso no me tocó más remedio que echarme a la piscina y presenté dos escenarios en el actual contexto de crisis económica y de devolución del precio como elemento cada vez más esencial en las elecciones de los consumidores cuando llegan al supermercado. Pues bien, yo presenté dos escenarios. El escenario pesimista era el mantenimiento del nivel actual de producción ecológica en Europa. Estamos en torno al 10% de la superficie agraria útil. Y el escenario optimista era que siguiéramos en la tendencia de crecimiento de la importancia de la agricultura ecológica en Europa y pasáramos del 10% actual más o menos al 15% al horizonte 2030. Muy lejos del 25% objetivo político anunciado por la Comisión en la comunicación de la Granja a la Mesa que todos los que saben del tema, la gran mayoría por lo menos consideran un objetivo político perfectamente legítimo pero totalmente irrealizable. ¿De qué dependen estos escenarios? Esencialmente la evolución del consumo. El escenario horrible sería un apoyo público a la producción que aumentara la producción sin que el consumo aumentara paralelamente y por lo tanto con un hundimiento del diferencial de precio entre la agricultura ecológica y agricultura convencional y por lo tanto una pérdida de renta masiva de los agricultores ecológicos. Este es el escenario horribilis y para evitarlo la solución es darle toda su importancia a la promoción del consumo, de la demanda de productos ecológicos que en mi opinión va a ser en los próximos años el motor del desarrollo de la producción ecológica. Y para incrementar la demanda pues pueden ser útiles desde obviamente la demanda pública, los comedores escolares, los comedores públicos y distintas iniciativas en países que ya están implementadas y se está hablando en España también de avanzar en este terreno. Por un lado está obviamente la promoción, el consumo público y por otro lado evidentemente está el consumo privado que sigue siendo la parte mayoritaria del consumo de frutas y hortalizas y ahí campañas de promoción son importantes para poder garantizar una atención desde el consumidor que permita mantener el interés económico de la producción ecológica. No lo olvidemos, no hay agricultura verde en números rojos, no habrá un desarrollo de la agricultura ecológica en Europa si no consiguen los productores ecológicos conseguir un nivel de remuneración digna que cubra todos los costes incluidos los costes suplementarios que pueden asumir debido a las prácticas que promueven. Por lo tanto, terminar este vídeo de esta semana insistiendo en la importancia de la promoción de la demanda como factor motor del desarrollo de la agricultura ecológica en los años que vienen de aquí a 2030. Y con esto tengo el placer de despedirme hasta la semana que viene.